Hola amigos, vamos a empezar este maquillaje con el ocultador, lo vamos a poner en los ojos para que nuestra sombra de nuestra paleta se asegure que nos quede todo el día. Voy a ir con este color, el amarillo, y normalmente lo voy a difumigar sobre todo el ojo y también voy a aplicar el color naranja también en el párpado del ojo, como aquí ven. Y siempre asegúrate de que estés difumigando todo, 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 todo para que todo se vea bien. Como aquí ven, apliqué en esta brocha un color como café de esta paleta y lo apliqué al área fuera del ojo, al lado de ese naranja y siempre, siempre difumigándolos para que todo se mira bien. Así como ves, estoy difumigando todas, todas, todas las sombras. Ok amigos, y para la cara vamos a usar este primer de Tatcha. Todo lo voy a poner en la descripción de abajo para que ustedes sepan dónde comprarlo. Y para mi base voy a usar estas dos, me dan el color perfecto para mí y todo el color, me cubre todo. Básicamente eso, siempre lo voy a disminuir con esta brocha. Y también me voy a asegurar de que ponga el concealer, el ocultador de ojeras, sobre el frente, abajo del ojo, en todas las partes del cuerpo. Y lo voy a asegurar que lo difumí con esta esponja. La esponja la ofrenden en todos lados, cualquiera va, funciona, pero siempre quieres hacerlo con una esponja, es lo más natural que he usado. Aquí voy a usar el polvo, este es el Maybelline. Lo puedes comprar en Walgreens y esto se asegura de que todo se quede como se tiene que quedar todo el día y lo uso durante toda la cara. Y luego agarro uno que es un polvo, pero solamente para la cara, para que no me mire tan güera. Y aquí voy a usar el bronceado. Este bronceado me gusta, es de Wet n Wild y es muy natural para mí. Lo uso en la frente, en las mejillas, hasta en la nariz, para que me dé un color más para mi cara. Y luego voy a usar este brillo que me encanta. Esta paleta solamente cuesta $15, me gusta, es muy bonito los brillos que te pueden dar y lo puedes poner en las mejillas, en la frente, hasta en la nariz. Y luego aquí abajo voy a delinear mi ojo con todas las sombras que usé en mi ojo, en mi párpado. Y aquí voy a usar esta paleta, aunque no la necesites, pero solamente voy a usar este color, el dorado. Y sobre los ojos. También este lipstick, también te lo voy a poner abajo. Y siempre me gusta agregar un brillo, hace que los labios se miren más grandes y más plump. También voy a usar unas pestañas aquí falsas. Estas son las más naturales que me gustan y solamente cuestan $8 en Walmart. Me encantan, las puedo usar una y otra vez. Pero si no te gustan las pestañas, también puedes agarrar esta rimel que me encanta. Es la Big Shot de Maybelline. $6. No cuesta nada. Y también no te olvides de las pestañas de abajo, porque te abren el e-book más. Si te gustó este, por favor suscríbete para mi canal y así quedó mi maquillaje. Déjame tus comentarios abajo y nos vemos más pronto. Bye. Chau. 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 Chau.